Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspector Geek. Este es un video un tanto complicado de hacer. Bueno, no tanto, pero aún así es un tema que tal vez mereciera más explicación, nada más que no tengo como que el suficiente tiempo de hacerlo. Pero bueno, el título del video, como ustedes ya lo vieron, es Inspector Geek No More. Que es básicamente que no voy a seguir haciendo videos de Inspector Geek durante un largo rato. En esta cuestión, si algunos son perspicazos con el título, sabrán que lo agarro del cómic de Spider-Man llamado Spider-Man No More, que es cuando Peter Parker deja de ser por un tiempo Spider-Man. Y un poco la analogía es semejante, es más decir que no se amolda al tipo de vida que está teniendo Peter Parker en ese momento, pero al final de cuentas después vuelve, como todos los cómics, ¿no? Pero bueno, la cosa aquí es que de momento no puedo seguir haciendo Inspector Geek, por lo cual voy a poner un alto total a los nuevos videos que quiero hacer. ¿Cuánto tiempo va a seguir esto? No sé. La verdad no sé. Puede ser un mes, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser seis, puede ser un año, no tengo idea. Pero la verdad tengo que ponerle un alto de mientras a lo que es Inspector Geek. Y hay una serie de razones por eso, ¿no? La razón número uno es porque no tengo trabajo. Actualmente, pues, no estoy trabajando. De mi entero de trabajo ya no estoy. Ya no estoy empleado, así que, pues, tengo que lo que es buscar trabajo primordialmente, ¿no? Y la verdad es que no lo voy a buscar desde mientras porque estoy trabajando en mi proyecto de videojuego llamado Trigger Runners, que como tal vez algunos de ustedes ya saben fue aprobado en Greenlight. Por lo cual, pues, es una noticia chida, ¿no? Por un lado. Entonces voy a dedicarle mínimo este mes y lo que se necesite más para por fin sacarlo, lo cual ha sido muy complicado. Pero bueno, esa es una razón. No puedo porque, pues, necesita financiamiento sobre todo lo que es Inspector Geek, ¿no? Ya sea tanto poder tener el tiempo para hacerlo o con dinero como lo que es lo que mueve todo para que se haga un producto, es seguir. Pero, pues, en este caso no voy a tener ninguna de las dos, ¿no? Por lo cual, pues, no. No puedo continuar de mientras con Inspector Geek. Ya lo había platicado en muchas ocasiones que era muy complicado seguir con el proyecto y que en realidad era un esfuerzo muy grande seguir con Inspector Geek. Y, pues, honestamente, ya me calcomió, ahora sí. Ya pudo, ya me absorbió todo lo pesado que es en esta ocasión, ¿no? Para algunos que tienen dudas sobre, por ejemplo, el video que hice con Café con Lentes, ¿no? De apoyo a Inspector Geek para, bueno, si nos apoyan en Café con Lentes, en este caso que se suscriben y llegan a las 500 suscripciones, se podría decir que llegamos a este nivel en el que puedo depender de esto y hacer mejores episodios, ¿no? Lamentablemente va un poco lento lo de Café. Afortunadamente hay mucha gente que se está suscribiendo y la verdad agradezco a todos los que están dentro de Café con Lentes que nos están ayudando y que le estamos dando, pues, el servicio de contestar las preguntas que tengan de la industria de videojuegos. Ya salió la primera sesión de respuestas y la verdad quedó muy bien. Pero, bueno, todavía no llegamos a los 500 y ese proyecto sigue, ¿no? Esperamos que los que gusten se sigan suscribiendo. El problema primordial, básicamente, es que no hay una manera de sostener Inspector Geek, ¿no? He tratado de hacerlo durante mucho tiempo con tiempo extra, es decir, sacrificando mucho de mi tiempo. Lamentablemente ya hay un límite muy drástico en el cual de plano ya no puedo sacrificar más tiempo libre. Entonces necesito un retorno para seguirlo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo con gusto, pero la verdad ya no encaja como para seguirlo haciendo por el arte de hacerlo, ¿no? Es un hobby, en parte es un hobby. Nunca quise aceptar que es un hobby porque casi siempre dije, no, es como, pues, digámoslo así, lo trato de hacer de la mejor manera posible entre mis posibilidades, ¿no? Pero, pues, todo lo que no te dé retorno de inversión o que no te haga crecer el producto, pues, en realidad es un hobby. Lo haces más por el amor a hacerlo, ¿no? Y me gusta mucho hacerlo, pero ya he hecho más de 300 episodios tal vez y, pues, seguirlo haciendo es un poco desgastante. Con esto, quiero decir que, si hay manera de que Inspector Geek regrese, en este caso, si encuentro algún inversionista, Con esto, no, y quisiera aclarar este punto, no estoy diciendo que ustedes tienen que invertir en Inspector Geek o, ah, porque la gente no dio dinero, no, está cerrando Inspector Geek, no, o sea, realmente es más que nada mi identitud tal vez de moverlo y hacerle un producto más estable o saber cómo hacer las inversiones correctas para que el producto crezca, porque al final de cuentas, el primordial responsable o la primordial persona que maneja el producto soy yo. Así que, pues, necesito tal vez moverme más por eso, ¿no? Y lo voy a intentar en esto, en lo que pueda de este tiempo, ver si a algún inversionista le interesa, en este caso, es decir, se me ocurren ideas, ¿no? Por ejemplo, gente que vende videos, pues, decirles, ¿sabes qué? Puedo promocionar a tu tienda, tal vez puedo darte un espacio en Inspector Geek, o puedo promocionar alguna página, o algún, no sé, una tienda de cómics, por ejemplo, ¿no? Tanto que me gusta hablar de cómics, ¿no? O sea, para definir los cómics que están ahorita, leerlos y decir qué opino de ellos, o los que tanto he leído, que realmente había una lista muy larga de cosas que quería hablar, ¿no? Y no es nada más de eso, sino hay una lista muy, muy larga de temas de hablar, ¿no? Y como saben, pues, me gustan tanto los cómics, los videojuegos, la animación, pero en sí también es un... Si lo quieres tomar como vlogger, por decirlo así, es algo muy difícil de sostener el hacer esto. El simple hecho, supongamos que quisiera hacer videos de juegos frecuentes, pues, es estar comprando los juegos, ¿no? Y no es tan barato el vicio de comprar juegos, ¿no? Aparte que, pues, también batallo para tener el tiempo. Pero bueno, creo que he cometido errores en el camino, es decir, por ejemplo, entrar con MeToo Network. Yo creo que fue uno de los peores errores que cometí, pero, pues, usualmente nadie sabe cómo entrar con Network, ¿no? O con partners, pero bueno. A mí me tocó y todavía me quedan, pues, varios meses de cumplir con ellos, ¿no? O creo que se acabó hasta octubre en mi contrato, entonces... Hasta ahorita ya sigo con esa red que la verdad es muy mala. Y, pues, sigo diciendo que traten de no... Traten de evitar entrar en esta red, ¿no? El no intentar monetizar también fue otro de mis errores. El no intentar ver el producto más como algo que se sustentara por sí solo para que siguiera, por ejemplo. Pues, bueno, no sé. Son errores que se cometen en el camino. Otra manera de que también siguiera podría ser un cambio de formato. En este caso, a mí lo que más me gusta de inspector es escribir. No tanto salir como inspector. Así que igual podría escribirle guiones a una persona para que él saliera y dijera, pues, todo lo que escribí en este caso, ¿no? Un locutor, vaya. Pero, pues, no sé que tanta gente esté dispuesta a hacer eso. Y la verdad yo creo que me voy a encontrar muchos que nada más no quieran hacer por el hecho de salir un poquito en el video y se acabó, ¿no? Y se me haría injusto hacer eso para los suscriptores. Pero, bueno, dado esto, no quiero decir que todos los proyectos que tengo acaban. No, la verdad es solo Inspector Geek porque tengo otros planes, por ejemplo, con Estación Conejo. Y más que nada porque en Estación Conejo tengo a mi equipo, creo que es Abraham Lara, César... Ay, no me acuerdo lo he pedido de César, pero, César y Abraham. Y ellos me ayudan en lo que es producción. Entonces, pues, es más fácil cuando tienes otra persona que también te ayuda, ¿no? En el caso de Inspector Geek están los chavos de Games at Midnight, los cuales mando un saludo y ya les comenté hace rato esto. Y, pues, ya sé que habían puesto una oferta, ¿no? Para que ellos hicieran unos videos a la semana de lo que yo escribiera y todo. Pero igual no les pongo todo lo que quisiera porque, al final de cuentas, sí es un poco de chamba, ¿no? Y como que tampoco puedo estarlos presionando a decirles, oye, ¿sá que es esto y aquí yo? No, no se me hace buen plan. Pues, más que nada, entre lo que cabe, sus posibilidades, pues, les doy herramientas para trabajar, ¿no? Pero nada más por si hay alguien en los comentarios que vaya a decir, ah, esto es culpa de Games at Midnight, lo que sea. Para nada, al contrario. Ellos me ayudaron mucho en lo que he hecho en los videos. Y siempre han estado en la mejor disposición, ¿eh? Y más que editores, pues, amigasas se han hecho los de Games at Midnight. Y me gusta mucho ir a su casa a jugar, aunque tal vez suba esos videos y a la gente no les gusta. Pero, bueno. Ah, sí, hay gente que sí le gusta, pero bueno. ¿Qué puedo decir? Es decir, Defensoras del Universo, lamentablemente Defensoras también venía de inversión personal. De hecho, cada cómic me costaba dinero, ¿no? Entonces, sin dinero para invertir, pues, no puedo conseguir seguir con Defensoras del Universo. Me encantaría porque realmente los episodios que fueron, fueron súper light, porque fueron planeados para una, como, animación. No fueron planeados para cómic, ¿no? Entonces, se nota que no tiene la secuencia de un cómic, ¿no? Pero los siguientes episodios sí los planeé para cómic, pero ya no tengo dinero para hacerlos, entonces... Bueno, es un show. Bueno, no sé qué más explicar. En realidad, pues, sí me da lástima, pues, no continuar, tal vez, con lo que es el proyecto, pero yo sé que no puedo, mínimo de momento, ahorita, ¿no? Es una cosa que es tal vez un poco difícil de entender del lado cuando eres el que ve los videos de YouTube en lugar del que los hace. Pero para alguien que hace videos, lo entienden a la perfección, saben lo difícil que es, el tiempo que se lleva o el apoyo que se necesita para seguir, ¿no? Y, bueno, dado esto, porque me imagino que algunos van a tener algunas preguntas, igual se las puedo contestar directamente en el video, pero hice un FAQ, o sea, F-A-Q, no, otra cosa. Hice un FAQ de lo que podrían preguntarme, porque no sé, casi siempre me imagino los comentarios que van a hacer y casi siempre lo tienen, entonces... En algunos comentarios puse, por ejemplo, ¿por qué nos traicionas, inspector? ¿no? O sea, no sé por qué, pero puedo jurar que alguien va a comentar eso. Y no nos traiciona, o sea, realmente, sí tengo, pues, un agradecimiento total con cada suscriptor que se ha puesto en el canal y me encanta hacer videos para ellos, pero, pues, no, no veo como una traición en no poder hacerlos, ¿no? O sea, si lo viera de otra manera de, oye, pues, estoy... No sé, invirtiendo, tal vez, ya sea dinero, ya sea algo contigo y no me estás pagando, pues es una traición, ¿no? O es un... o si hice un pacto de seguir haciendo videos para siempre y la traición, pues sí, pero no, realmente, es simplemente un proyecto que no puedo continuar y siempre he querido ser lo suficientemente claro en que necesito hasta cierta ayuda para eso, ¿no? Y... y tal vez muchos de ustedes se le van a ocurrir miles de ideas de cómo podría seguirlo y cómo no pararlo, y soy todo idos, la verdad, o sea, yo, la verdad, ya la he analizado por muchas partes y... Y creo que las que he concluido son las más, eh... posibles de seguir, ¿no? En este caso, inversión, que alguien me ayude, o cosas por el estilo. Pero, bueno, de momento, no sé qué tanto tiempo le puedo dedicar a eso. Eh... me imagino que también va a haber gente que va a decir, por ejemplo, hay otros youtubers que no batallan con esto, que no se quejan siquiera, ¿no? De la carga y... y porque, al final de cuentas, su trabajo de ser youtuber se acabó, y... pues me disculpo, pero lamentablemente yo nunca me he visto como un youtuber como tal, porque... para mí siempre ha sido un proyecto aparte que me ha sacrificado en seguir, ¿no? O sea, realmente, mi ilusión en la vida no es estar jugando y poner videos para que la gente vea que jugué, o... No, es algo que me gusta compartir, pero me gusta hacer otras cosas también en mi vida. Y... yo sé que a ustedes les gusta y me encantaría seguirlo, ¿no? Pero, por lo mismo, por esta afición que tengo de hacer más cosas, pues para mí sí es complicado. En especial, eh... igual estas personas que hacen videos, pues no sé cómo se financian, ¿no? O sea, pueden ya ser que vivan con sus papás, puede ser que su trabajo les dé para estar estables, que... no sé la razón que sea. O igual que hagan sacrificios y que no se quejen, ¿no? Porque les gusta el... pues lo que hacen más que nada, ¿no? Pero... yo no considero que nada más tenga como que el proyecto Inspector Geek en mi vida. Yo sí considero que tengo más cosas que hacer y quisiera dedicarle tiempo a otras cosas también, no nada más a Inspector Geek como tal, ¿no? Pero, pues, sí, sí hay mucha gente más que no se queja y tal vez tiene otro ritmo de trabajo también, ¿no? Que no publica tanto, tal vez, o como yo quiero publicar, ¿no? Que publica cada dos semanas, cada mes. Y... y como ya he hecho también eso, la verdad no creo que funcione en mi mente hacer de esa manera. Porque uno estaría... no complacido... me imagino que ustedes no son... Para ustedes está bien, pues, mínimo que... que haga esos videos cada cierto tiempo, pero para mí no me complace. Para mí hacer videos cada mucho tiempo me... me atrofia más de lo que en realidad me... me es un gusto hacerlo, ¿no? Entonces... Una parte de seguir haciendo Inspector Geek es que sea un gusto, ¿no? Y... 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 pues, no sé. O sea, esto lleva a otras cosas. Es decir, eh... El canal no está cerrado. El canal de Inspector Geek está abierto. Por lo cual, si un día se me antoja hacer un nuevo video, lo voy a subir. O sea, así de simple. Eh... si un día... Es más, si dos días seguidos se me antoja subir dos videos diciendo... Órale. O... no sé, lo que le guste, ¿no? Así que en publicidad, lo que sea, voy a subir porque se me antoja, ¿no? Es decir, eh... Quiero hacer un nuevo video de algún anime, quiero hacer un nuevo video de una caricatura, lo que sea, lo hago adelante. Pero... No creo que lo haga tan seguido, la verdad. Pero de todas maneras, el punto es que el canal no está cerrado. Está abierto a lo que sea. Nada más que... De momento ya no tengo el compromiso... Ya no tengo el compromiso, perdón, mental de hacerlo porque debo de hacerlo, ¿no? O hacerlo para sostener el canal. Y yo sé cuánto afecta no subir videos. De hecho, lo hace a la perfección. Cómo va a bajar las visitas. Cómo regresar otra vez, por ejemplo, unos meses. Y si logro regresar, cómo voy a tener que batallar otra vez para levantar las visitas que tenía ahorita. Pero... A pesar de todo lo malo, pues yo sé que no puedo hacerlo. Entonces, pues bueno. Otro que me imagino que van a decir es por qué me dejó este proyecto más exitoso por otros menos exitosos. Como, no sé, por ejemplo, pues a mí qué me importa Defensoras del Universo, ¿no? O a mí qué me importa Sacia Conejo. O como quieran. Pero me está padre que desde perspectiva, pues sí sea el mejor Inspector Geek, ¿no? Pero en mi mente, como digamos creador, pues cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y entonces me apasiona tanto hacer un Sketch como me apasiona tanto hacer un Video Inspector Geek. Y le voy a intentar por otras maneras, ¿no? O sea, y lo principal de aquellos otros proyectos es que tengo apoyo de más gente. Yo creo que es lo más grande de diferencia, que tengo apoyo de más personas que me ayudan a hacerlo y que están detrás. Porque estar solo es muy difícil. Estar sin gente que sea como de tu equipo siempre es muy, muy complicado. Y pues no sé, a mí en particular me pasa esto, ¿no? Bueno, aquí tengo otras preguntas como que qué voy a hacer de ahora en adelante. Pues como les digo, ¿no? O sea, voy a estar con Trigger Runners, voy a estar dedicándome a escribir cosas, a... Otra, pues lo quisiera decir también, pues a jugar. No he podido jugar en mucho tiempo, ni siquiera he podido ponerme a leer bien por estar en las carreras, haciendo un nuevo video y lo que sea, a disfrutar más que nada. A hacer un video tranquilo, digo, a hacer un video, perdón. A leer tranquilo un cómic, a leer tranquilo un libro, a ver una película que quiero ver. Entonces, al final de cuentas, son hobbies que también me gustan, ¿no? Y como los disfruto, pues los hago. Tal vez no tengan el showcase de verlos todo el mundo y... Pero pues al final de cuentas es un placer, como lo sabrán. Ver películas, ver animaciones, ver cómics, ver la industria del entretenimiento como tal, ¿no? Estudiar también, quiero seguir estudiando más cosas, aprender, aprender en el canal. Ya no vas a subir nada en el canal, creo que ya lo atardé. Y creo que puse algo de Google Wallet, que hace poquito ya subieron la... Pues la billetera electrónica de Google, ¿no? Y creo que no quiero activarlo, la verdad. O sea, sé que puedes pedirle dinero a la gente por medio de ahí. Pero dado a otros esfuerzos que he hecho semejantes y a cómo ha reaccionado la gente, pues en realidad no creo que funcione como tal también. Y se me hace hasta desgastante estar diciéndole a la gente. Oye, debería de que... Por favor, ayúdame, ¿qué tal? Y pues ya los comentarios son de que... Me encantaría, pero te juro que no puedo. Y yo también, pues yo me encantaría seguir, pero te juro que no puedo. Entonces es básicamente la misma, ¿no? O sea, yo creo que hay veces que se le olvida a la gente que... Que quien está detrás de hacer algo como esto, pues tiene los mismos problemas que cualquier otra persona, ¿no? Y mucha gente lo da por alto, ¿no? Así de que, ah, él sí puede por tal cosa, ¿no? Y no, la verdad que así todos... Mucha gente sufriría de los mismos problemas, ¿no? Y si yo no sigo es por lo que cualquier otra persona no pudiera seguir, ¿no? Pero, pues bueno. Creo que eso en resumen dice todo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy en los comentarios, puedo leer y todo el show. Ah, ¿cómo les digo? Esto puede regresar en cualquier momento, ¿no? O sea, puede regresar en un mes, puede regresar en dos, en tres, en seis, como sea. Y pues si siguen pendientes para cuando regreses, pero... Pues ahí estaré, ¿no? Pero de momento, Inspector GIF mínimo no está en mi mente, ¿no? Entonces... Pues bueno, si necesito hacer otro video, lo continúo. Porque ahorita no se me ocurre qué más decir. Se me ocurre que con los comentarios del video ya podré decirles más cosas. Pero de momento creo que es todo. Así que si tienen alguna duda o lo que sea, ahí están los comentarios. Y pues... Ah, otra cosa sería esta, ¿no? Van a decir, bueno, ¿no es más fácil que te grabes y digan lo que sea en lugar de no hacer nada? Sí, pero no me gusta. No me gusta escucharme cuando me grabo así. Mínimo, a mí se me hace más monótono. Yo creo que alguno de ustedes, si los disfruta esos videos, a mí me aburren. De todos los videos que yo vuelva a ver de Inspector Geek, y vuelvo a ver cuando estoy hablando directo en la cámara, son los que nunca veo, porque la verdad me aburren. Entonces, mi filosofía es no poner nada que te aburra a ti. Entonces, pues no los pongo por eso, ¿no? Más que nada. Tengo que como que pulir algo el formato. He querido intentar hacer o mejorar en la cámara, pero como notan con este mismo video, me agargo demasiado y voy a un tema y a otro. Entonces, no tengo la educación todavía, ¿no? Y, pues bueno, vamos a ver a futuro qué pasa. Pero bueno, fuera de todo, pues muchas gracias a los que han estado todo este tiempo en Inspector Geek. Muchas gracias, en verdad, a todos los que se han suscrito, a todos los que han estado pendientes del proyecto. Y, pues ha sido un honor, un honor estar dándoles entretenimiento gratuito. Van a matar a algunos, van a decir, ¡Ah, eres un cosema! ¿Cómo se le dice? ¡Ay, se me olvidó mucho esa palabra! El consumir Estados Unidos. Bueno, no sé. Al hecho de... ¡Ah, capitalista! ¡Eres un capitalista! Y, la verdad, sí creo que en el capitalismo bien hecho, en este caso, en decir que para que alguien siga subsistiendo de lo que le gusta, tiene que haber un retorno y todos nos beneficiamos por él. Hay otros medios, socialismo, el que sea, pero a mí, yo creo que en cuanto a producción, y lo ha demostrado mucho Estados Unidos, lo ha demostrado mucho Japón, el capitalismo hace crecer mucho un producto, ¿no? Pero, bueno, cada quien tiene su tendencia en cuanto a cómo crea, cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero, bueno, fuera de eso, ha sido un honor, en realidad, hacer estos videos, que los disfruten, seguir escuchando y leyendo sus comentarios. Y, pues, bueno, nos vemos en sí hasta la próxima, o hasta que se nos ocurra subir un nuevo video, que veremos cuándo es, ¿no? Y sigan pendientes de los proyectos que tenemos ahí, y los estaré informando de lo que venga. Así que, ¡Hasta luego!